Desde muy pequeño tuve un sueño De viajar y conocer el extranjero En mi mente yo pintaba rastacielos de colores frescos Me dijeron que el dinero se encontraba por montones en el suelo Y un día del mes de octubre del año no me acuerdo Y paquillo mis maletas con un sueño Y salí de mi país sin importar lo que dejaba Y en cada puerto que llegaba me mojaba Y en cada puerto que llegaba Ay, ay, ay Hambre, hambre, frío, frío Sé, el viaje parecía eterno Chicos de mis compañeros Que estaban extrañando a su pueblo Que estaban extrañando a su pueblo En este blanco Esta canción Con mucho cariño Para mi gente de Ecuador Yo de veras El hombre de tu vida Cada día que pasaba era más difícil la travesía Los guardias, los perros, todo el día nos perseguía Y varios de mis compañeros se quedaron lotando en ese sueño Y nunca lograron su fantasía De los diez llegamos tres a las calles de Manhattan Mire usted, y yo que pinte, rasca cielos de colores frescos Y yo usted, hambre El viaje parecía eterno Gritos de mis compañeros que estaban extrañando a su buen color Hambre, frío, el viaje se me hizo eterno Gritos de mis guardias, los perros Pensaba que viajaba al infierno y el calor Y no fue ni como me lo pintaron Y no fue ni como me lo pintaron Y de los que llegamos juntos, algunos ya son difuntos Dígame usted que escucho la historia Si no me des con la gloria Dígame usted que escucho la historia Si no me des con la gloria